uno llega a un punto en que uno siente que ya no puede más y si dije eso, me sentía muy mal y llevo muchos días, mi mamá, mi pareja, lo saben, muy deprimida porque me hace mucha falta mis hijos, mi madre Hola mis seguidores, yo me siento tan mal, yo de mis hijos he gustado y ahora no sé que voy a hacer Yo no quería marido, sigan teniendo marido, venga a tener sus hijos y no privándose de la joven Bueno mi gente, la comunicadora Jen Quesada manifestó que se encuentra en un estado muy grave de depresión como pudieron ver en el video introductorio, Jen Quesada incluso se ve llorando en el video y realmente se le ve que se encuentra muy devastada y pasando por una situación muy difícil Ustedes saben mi gente que Jen Quesada el año pasado contrajo matrimonio con su esposo Chris Money y debido a esto ella se encuentra actualmente viviendo en los Estados Unidos entonces en el video ella explica que se siente muy dolida ya que tiene mucho que no puede ver a sus hijos ya que los infantes viven aquí en la República Dominicana y aparentemente ella no ha podido regresar al país entonces lo más impactante de esta situación es que aparentemente la mami Jordan estaba acechando a Jen Quesada y ella subió un video oye me burlándose de una manera muy despiadada y sin compasión yo creo que solamente una gente que no tenga hijos ni tenga sentimientos puede burlarse de la manera en que se burló mami Jordan de Jen Quesada vamos primero a ver el video de la depresión la supuesta depresión que está pasando actualmente Jen Quesada allá en Estados Unidos por la razón de que no ha podido ver a sus hijos vamos allá ok hago este video para pedirle perdón a mi familia a mi madre mis hijos, ustedes, mis seguidores por lo que ha ocurrido pero a veces uno llega a un punto en que uno siente que ya no puede más y si dije eso me sentía muy mal y llevo muchos días mi mamá mi pareja lo saben muy deprimida porque me hace mucha falta a mis hijos mi madre y no es fácil señores a veces a veces uno trata de estar bien o de no demostrarle sus debilidades a los demás por el simple hecho de evitar burlas pero le digo con el corazón en la mano la depresión no es un juego eso hace mucho daño y duele mucho gracias a Dios gracias a Dios no hice nada no hice nada me bajé caminé pensé en mis hijos desde que lo vine a hacer y a mi mamá que tanta falta me nace perdónenme perdónenme yo nunca en mi vida nunca en mi vida me he sentido tan así pero señores no es fácil no es fácil estar lejos de la gente que tú amas y también pasar por ciertas situaciones difíciles lo usamos mucho gracias de todo corazón perdónenme bueno muy fuerte por la situación en la que actualmente está atravesando Jen Quesada realmente ella se puede ver muy deprimida mucha gente ha dicho que ella está buscando sonido pero yo entiendo que realmente ella está pasando por un terrible momento no sé si ustedes notaron en el video cuando ella dice si yo dije eso yo he leído por ahí en algunos medios que ella supuestamente dijo que tenía ganas de suicidarse y por eso ella dice en el video si yo dije eso pero me arrepiento totalmente de haberlo dicho bueno siguiendo con el tema de Jen Quesada mi gente una que no esperó para arremeter en contra de ella fue la mami Jordan de verdad que la mami Jordan es una mujer que no tiene ningún tipo de sentimiento ni de empatía hacia las demás personas la mami Jordan de inmediato comenzó a burlarse de una manera muy despiadada y sin compasión a pesar de este este terrible momento que está atravesando Jen Quesada vamos a escuchar a la mami Jordan hola mis seguidores ay yo me siento tan mal yo me siento bostado y ahora no sé que voy a hacer yo no quería marido sigan teniendo marido vengan a tener sus hijos y no privándose de la joven esos son el que mañana le van a dar el futuro sigan metiendo perico yo le meto perico no y sus hijos porque lo dejo botado cállese doña en la estrella se meten mis problemas bueno ahí escucharon la sinvergüenza de la mami Jordan burlándose de una manera totalmente despiadada de Jen Quesada aquí pueden ver un mensaje que ella colocó diga no entiende que primero mi marido y luego yo y lo último los niños de verdad que la mami Jordan como había explicado anteriormente es una mujer que no tiene ningún tipo de sentimiento incluso si la persona de la que ella se está refiriendo está pasando por el peor momento de su vida a ella no le importa nada realmente lo de ella son sus views y estar viral en las redes sociales macha latana de la vieja esa que está ahí de W haciéndole el coro a ella diciendo que incluso ella dice que mami Jordan o sea que Jen Quesada e incluso ha consumido estupefacientes y aparte de eso le iba sacando en cara que dejó a los hijos botados y que ella prive en una mujer joven y que se fue para allá a casarse por papeles parece ser que la mami Jordan se le olvidó o se está haciendo la loca no sé a ella se le olvidó que Jen Quesada fue la misma que la puso a ella tras las rejas y la metió ahí durante tres meses en la cárcel de Najayo mujeres pero todavía ella sigue enchinchando e insistiendo buscando que nuevamente Jen Quesada lleve esto a los tribunales y la ponga nuevamente tras las rejas creo que ella se lo merece por estar de boca floja así que ya ustedes saben mi gente chau ¡Suscríbete!